¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se importa al por mayor y luego la organización que no importa, según la demanda que tenga, la va a distribuir en otras organizaciones que tienen su territorio para distribuirla. Se comercializa en esta forma de piedras que se llama. En la calle es conocido como cristal, ya que parece que refleja y demás, y esta es la forma de consumir. Desde aquí se hacen paquetes de 250 gramos y todavía seguimos comercializándolo al por mayor.